La situación epidemiológica de la provincia, como ustedes saben, estamos en una meseta alta, como lo hemos dicho. Nosotros vamos evaluando semanalmente la situación epidemiológica y la semana 17, que es la que cerró la semana pasada, tiene una leve mejoría con relación a la semana 16 y a la semana 15. En los indicadores de incidencia de casos estamos un poquito altos, el total del Gran Mendoza es 537, pero estamos bajando e inclusive en algunas zonas estamos entrando en verde, que es con bajo riesgo, en ese índice que es la relación de aumento de casos. ¿Esto qué quiere decir? Para que lo entendamos todos claro y lo entendamos todos los mendocinos. Lo que tenemos es que si uno mira la situación de hoy, vamos en una mejora en cuanto al aumento de casos, vamos hacia una situación, un pronóstico de mejora. Lo que no significa es que no haya que, si esta situación se comienza a aumentar por variables, como por ejemplo el aumento de las bajas temperaturas, haya que empezar a tomar decisiones. ¿A la mortalidad de la ministra? Bueno, tenemos mayor casos en números absolutos de personas fallecidas, porque tenemos más casos de personas. Ustedes piensen que nosotros llevamos sostenidos un mes la cantidad de casos que tuvimos en el peor pico del año pasado. Entonces, en números absolutos, claramente va a morir más cantidad de personas, porque hay más personas internadas en estado crítico. Pero si lo medimos en tasa en relación a la cantidad de personas que fallecen, con relación a las cantidades de personas que enferman, estamos por debajo de dos, que es la media nacional. Esta es la situación pandémica que hoy tenemos en la provincia. Con relación, quiero volver a la situación epidemiológica. ¿Está pasando esto en función de esto? Son las medidas que se han tomado y ahora lo que vamos a esperar es que estas medidas que se han tomado de restricción vinculadas con las reuniones familiares, fundamentalmente apuntando a esto, a los lugares donde hay mayor relajación, esperamos a ver qué pasa, si dan resultados, y si podemos continuar con esta situación epidemiológicamente de que vamos aumentando menos. No significa que no estemos altos ahora. Lo que significa es que vamos aumentando menos, no hay aumento exponencial. Esto, por favor, que quede claro. ¿Y por esta semana va a haber nuevas restricciones, digamos? Por esta semana, salvo, vuelvo a decir, situaciones contingentes, como por ejemplo un descenso muy brusco de la temperatura, que vemos que nos marque concretamente un cambio en la curva epidemiológica de la provincia. Vamos a seguir con estos casos, vamos a esperar, tener la expectativa con mucha responsabilidad y ojo atento y día a día de ver qué resultados toman estas medidas para ver qué vamos a decidir. Y si tenemos que avanzar sobre restricciones, avanzaremos. Ministra, sobre la oposición han presentado el bloque del PJ, mejor dicho, precisamente la senadora Blandini, la posibilidad de poner en funcionamiento una planta de oxígeno en el Hospital A Mayores, que ya existe en ese lugar. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, sobre eso lo que le quiero decir a todos los mendocinos, a ustedes y a la legisladora Blandini, es que esa planta de oxígeno no le va a solucionar la cuestión del oxígeno, la dificultad de la provisión de oxígeno en la provincia de Mendoza. Ahora lo explico. La provincia de Mendoza, las terapias intensivas y los lugares donde hay más alto consumo de flujos están alimentados por cisternas centrales de flujos que pasan por la cañería, llegan directamente a la cama del paciente con un altísimo nivel flujo de oxígeno que está provisto por cisternas. Eso tiene que ver con la cantidad de oxígeno que se tiene de reservorio y la cantidad de oxígeno que se necesita. Estas plantas no pueden conectarse directamente a una cañería, no pueden proveer, estas son, por favor, las fantasías que quiero que eliminemos, no pueden conectarse directamente a una cañería del hospital y que ese oxígeno llegue al paciente que está acostado en una cama de UTI, este es el primer concepto. Y lo segundo, que estas máquinas tienen 25 años, las compraron en la última gestión justicialista, previo a, no recuerdo bien el año, pero tienen más de 20 años que están, y fueron ingresadas a la Argentina como equipamiento agropecuario, no pasaron por los controles necesarios del ANMAT para ser aprobados como equipamiento sanitario. De hecho, cuando se compraron no estaba autorizado ese método de obtención de oxígeno. Hicimos muchísimos esfuerzos durante años anteriores para ver la posibilidad de aprobar estas máquinas, pero no están aprobadas por el ANMAT para producir oxígeno. El oxígeno es un medicamento. Esto hasta acá. ¿Qué quiero decirles para adelante? Que la estamos, se han venido revisando todo el año pasado, que hubo muchísimo menos requerimiento de oxígeno. Se han estado revisando, se van a revisar ahora, y pueden servir para cargar tubos de oxígeno, y que esos sean usados por pacientes, o con domicilio, o que tengan bajos requerimientos de oxígeno. ¿Se va a trabajar en eso? La estamos evaluando para ver si se puede, pero el oxígeno que obtienen esas máquinas, en realidad es aire enriquecido en oxígeno, no es oxígeno, no es oxígeno medicinal. Para un paciente internado, el oxígeno le llega por un sistema de cañería central, no podemos ir con un tubo a un paciente de terapia, entonces, por favor, esto, y el problema del oxígeno le pasa a todo el país, ya ni la industria siderúrgica tiene oxígeno, porque están desviando el oxígeno hacia la industria siderúrgica, el problema que tiene todo el país, y bueno, de aquí, la planta del Chestakoff no está ubicada en el Chestakoff, cuando se hizo la ampliación del Chestakoff, como nunca se pudieron habilitar, vuelvo a decir, porque no fueron ingresadas a la provincia como equipamiento sanitario, esa planta no está en el Chestakoff, en su lugar está la ampliación del hospital. ¿Cuánto necesitarían de inversión, se ha calculado para poder poner en funcionamiento la del lago, o todavía no se sabe? En realidad, lo que se está haciendo es poner a puesta, porque nunca anduvo, quiero que eso también quede claro, pero esas máquinas nunca funcionaron, nunca proveyeron oxígeno, se está haciendo una puesta en marcha, y se va a hacer el envasado en tubos de oxígeno, y ver qué concentración de oxígeno producen, para ver si verdaderamente, nos puede dar una solución, fundamentalmente a lo que digo, que quede claro, no viene a sustituir de ninguna manera, el oxígeno que se provee a las terapias intensivas, entonces, para no confundir a la gente, porque no estamos en momentos de confusión, necesitamos llevar claridad.